Hola mis muy amados del chat y sus familias, también los del YouTube channel. Hay un texto muy hermoso en las escrituras. Trata de los endemoniados gadarenos. Aparecen tres de los evangelios. Mateo dice que eran dos. Marcos y Lucas mencionan solo uno. La interpretación común es que Mateo fue un testigo ocular del evento. Marcos y Lucas no lo fueron. Y Mateo menciona dos. Marcos y Lucas se concentran en uno, que fue el que más interactuó con Jesús y fue el personaje principal. Sale el endemoniado al encuentro de Jesús y cuando lo ve, Jesús cruza el lago de Genezaret. Y al otro lado, es una región montañosa bastante desértica. Y Jesús cruza esa área que era desértica. Todavía lo es al día de hoy el que ha ido a esa zona. Y le sale al encuentro, o le salen a su encuentro dos endemoniados. Pero vamos a concentrarnos en uno. Y cuando ven a Jesús, los demonios gritan, Jesús, ¿quién eres? Yo sé quién tú eres, mejor dicho. Tú eres el hijo del Dios altísimo. Has venido acá para atormentarnos, para condenarnos antes de tiempo. Porque los demonios saben de esas prisiones eternas de oscuridad que están reservadas para ellos y para su condenación eterna. Pero eso vendrá el día del juicio. Eso no ha ocurrido aún. Y ellos le ruegan a Jesús, le claman con terror y con temblor, sabiendo que Jesús es el hijo de Dios. Jesús le pregunta por su nombre, ¿quién eres? Y dice el hombre, legión, porque somos muchos, eran muchos demonios poseyendo a esta persona. Y dice el texto que él andaba desnudo, que no podían atarlo ni con grilletes, ni con cadenas, ni con nada. Y era el terror de la zona. Cuando los demonios ven a Jesús, por supuesto, se postran frente a él. Le piden que los envía un ato de cerdos que estaba pasiendo. ¿Qué hacían esos cerdos ahí? Estaban cerca de la frontera de Siria. Y los cerdos que eran animales inmundos para los judíos, probablemente sus dueños los tenían ahí para hacer negocios con los sirios que eran paganos o gentiles. Jesús los envía al ato de cerdos. Los cerdos corren por un despeñadero, por un precipicio, y se lanzan al lago y se ahogan. Llega la gente y se encuentra al endemoniado que nadie podía detener, que nadie podía atrapar, que le ponían grillos y los rompía sentado, vestido y en su cabal juicio. Cuando ven aquello, los del pueblo, se espantan y le piden a Jesús que se vaya de sus contornos. Jesús se va cuando se está montando en la barca para cruzar al otro lado del lago. El endemoniado, el ex endemoniado, le dice que él quería seguir con él. Déjame ir contigo. Y Jesús le dijo, no, vete a los tuyos y a los de tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él salió, fue proclamando las cosas que Dios hizo con él. ¿Qué es lo hermoso y lo impactante de la historia? Bueno, que los evangelistas quieren mostrar la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús sobre la naturaleza. Ya habían hablado de otros milagros que él había hecho, calmando el viento, calmando las olas del lago. Y ahora la autoridad de Jesús sobre los demonios. Y obviamente en los evangelios el propósito es mostrar quién es Jesús, su autoridad, el Hijo de Dios. También el propósito del evangelista es mostrar la interacción de Jesús con este que nadie quería. Que nadie, era un despreciado de la sociedad, una persona que no podía estar entre las personas. Jesús lo sana, lo viste y le devuelve su juicio jabal, como dice el evangelista. Jesús alcanza a los inalcanzables. Jesús salva los casos perdidos. Es una ilustración del evangelio. Y qué curioso. Que los demonios pidieron algo y Jesús se los concedió. Déjanos ir al ato de cerdos. Jesús dijo sí. La gente del pueblo dijo, vete de nuestros contornos. No te queremos por aquí. Jesús se fue. Y el ex endemoniado le dijo, Jesús yo quiero estar contigo. Déjame irme contigo. Y Jesús le dijo, no. Vete a los tuyos. Y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Jesús muchas veces dice que sí a quienes Él no quiere bendecir. Y dice que no a quienes Él quiere bendecir. Cuidado que la prosperidad material no es evidencia de la bendición de Dios. Cuidado que el tener todo lo que queremos no es evidencia de la bendición de Dios. La gente del pueblo le dijo, vete Jesús, no te queremos aquí. Y Él los complació. Porque hay un punto en la vida que Dios cierra la puerta y no la abre más. Que no se cierre la puerta de la misericordia y de la salvación. A los que como pecadores debemos clamar por misericordia. Clamar por el favor de Dios. Y cuando los recibamos, salir a contar cuán grandes cosas Él ha hecho por nosotros. Bendiciones para ustedes, mis amados del channel y del YouTube channel.